El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, brindó una conferencia de prensa para detallar su informe semanal sobre el clima en el país. Tendremos en todo el territorio nacional condiciones bastante estables, influencia de alta presión predominando casi en todo el territorio nacional, lo que estará provocando posiblemente algunas lluvias aisladas para las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur y muy aisladas para la zona montañosa de los macizos centrales del país. Las regiones del Pacífico se mantendrán con muy pocas probabilidades de lluvia a lo largo de esta semana. Recientemente ha pasado un frente frío, lo que ha provocado un descenso de temperaturas. Teniendo temperaturas aproximadamente de 16 grados en la zona alta del norte del país y de 19 grados para el occidente, acá en la región del Pacífico. En Managua particularmente tuvimos una temperatura mínima esta mañana de 19.8 grados. Muy posiblemente el día de mañana martes tengamos aún un ligero descenso de estas temperaturas, por lo menos en 0.5 a 1 grados allá en la zona norte del país. Los vientos en total normalidad soplando del este al noreste con velocidades no mayores a 20 kilómetros por hora, con condiciones óptimas para la navegación marítima y aérea. Con información de Silvia Rosales y Cámara de Francisco Espinosa, en Crónica TN8, Dalila Álvarez.